Muy buenas a todos, yo soy Wilsack y bienvenidos al capítulo número 10 de Konoha en el mundo de One Piece. Os dije que el capítulo anterior era bueno, pues este yo creo que lo es más. Llega el clímax de la pelea entre Naruto y Kenta, quien resultó ser un tripulante de Kaido. Y nada, espero que disfrutéis con este capítulo que llega el clímax de la pelea por la piedra de la vida. Pero un like, un comentario, una suscripción y también pasaros por mi canal de Twitch, el cual está en la descripción. Así que sin más dilación, os dejo ya con el capítulo y espero que lo disfrutéis. En el capítulo anterior, se revelaron los planes de Aido o mejor conocido como Kenta, quien era un tripulante de Yonkou Kaido. Su misión es robar la piedra de la vida y secuestrar a Naruto. ¿Conseguirá llevar a cabo su plan? Naruto, me fastidia decirlo, pero tiene razón, debemos acabar la batalla en breves, las vibraciones son cada vez más grandes y no sé si esta barrera podrá contener siempre al volcán. Ahora era Kurama quien le hablaba a Naruto. ¿Y qué hacemos Kurama? Preguntó el Uzumaki ante un Kurama que resopló. No podemos alargar mucho la batalla, así que cuando veas una pequeña apertura habrá que golpearle con nuestro mejor ataque. Respondió Kurama al Uzumaki. Está bien. Exclamó Naruto que vio como Kenta se reía a carcajadas al ver que Naruto no se acercaba a él. Eres como todos los piratas, eres un egoísta y prefieres tu vida que salvar esta isla, me dais asco. Exclamó Kenta mientras se lanzó a por Naruto a gran velocidad y el Uzumaki hizo lo mismo empezando a chocar puños constantemente a gran velocidad y en diferentes ubicaciones. La barrera de Arashi puede contener al volcán, la conozco bien, así que de momento podemos mantener la pelea así. Pensaba Kenta para añadir a sus pensamientos. Si vuelvo a meter la niebla, puedo acabar con él con la telequínesis arrojándole una lluvia de todos los escombros que hay aquí. Entonces Kenta llevó a cabo su plan y juntó sus manos. Noche blanca. Una niebla densa empezó a cubrir el lugar mientras que a la vez todos los escombros se elevaban lejos de la vista de Naruto. ¿Otra vez la niebla está? Se preguntó Naruto que al instante activó su modo sabio combinado con el chakra de Kurama. Puedo predecir cualquier movimiento en la niebla con el chakra del senjutsu potenciado por el chakra de Kurama, no sé qué intenciones tiene. Pensaba Naruto quien empezó a recibir varios impactos de escombros que caían sobre él haciendo que su ropa se rasgase y la sangre brotase de las heridas producidas por dichos impactos. Maldición, esto es doloroso. Murmuraba Naruto que rápidamente creó una cabeza de Kurama hecha de chakra para protegerse pero Kenta quien pudo localizar a Naruto se lanzó a gran velocidad hacia él. Con este golpe te dejaré inconsciente Uzumaki Naruto, no podrás soportar un golpe directo con Aki si no eres usuario de él. Pensaba Kenta que volaba a mucha velocidad hacia Naruto quien sonreía ya que pudo detectar a Kenta rápidamente gracias al senjutsu. Es nuestra oportunidad Naruto. Le dijo Kurama desde su espacio mental y el Uzumaki solo asintió e hizo un sello de manos. Uzumaki Naruto, tu poder será de Kaido-sama. Gritó Kenta impactando el puñetazo imbuido en Aki en el estómago de Naruto, eso provocó que la cabeza de Kurama se desvaneciera y saliera disparado impactando en la pared de energía, dicho impacto provocó que se levantara una nube de humo y eso extraño a Kenta. 1. La pared de energía no debería de, espera, debe ser una técnica de él. Pensó Kenta. Rasengan. Naruto intentó impactar un Rasengan en Kenta pero este gracias al Aki de observación esquivaría el golpe. Maldición, falle. Pensó Naruto mientras Kenta jadeaba debido al cansancio. No estoy acostumbrado a batallas tan largas, puedo tener las habilidades de un vampiro, puedo regenerar mis tejidos, pero debido a mi condición física, no puedo soportar un combate tan largo ya me paso con Peichuan. Pensaba Kenta mientras seguía jadeando. Naruto, está muy cansado, parece ser que no está acostumbrado a combates tan largos, pero nosotros no podemos alargar mucho la batalla, el volcán puede entrar en erupción y masacrar a todo el pueblo. Le dijo Kurama mientras Kenta miraba fijamente la piedra de la vida. Si utilizo el poder de esa piedra, puedo acabar derrotándoles, es mi única opción. Entonces Kenta se lanzó directo a por la piedra imbuyendo sus puños en Aki. No dejaré que te hagas con la piedra, si ella desaparece, entonces seguro que toda la isla acabará siendo devastada por el volcán. Gritó Naruto lanzándose a por Kenta interponiéndose en el camino. No te dejaré, usaré todo lo que tengo en este ataque, acabaré haciéndole con la piedra de la vida. Gritaba Kenta mientras Naruto se lanzó a por Kenta a gran velocidad, Kenta había imbuido su puño en Aki mientras que Naruto había concentrado todo el chakra de Kurama en su puño mientras tenía el modo sabio activado. Cuando ambos puños estuvieron a punto de impactar, Naruto se movió a la derecha esquivando el golpe y asestándole el puñetazo con todo el chakra de Kurama en el estómago y mandándolo por el cráter del volcán dejando inconsciente a Kenta. Los shinobi junto a Arashi observaron como Kenta estaba en el cielo y este no movía ningún músculo. ¿Ese es Aido, ese chico le ha derrotado? Preguntó Arashi con lágrimas en sus ojos. Si, Naruto os ha salvado. Dijo Shikamaru para acabar con un suspiro. ¿Por qué Aido nos ha traicionado? Agachaba Arashi la cabeza pero entonces Sakura le cogió del hombro. No os ha traicionado, solo que estaba en una misión encubierta para poder robar la piedra, nunca estuvo de su lado. Respondió Sakura haciendo que Arashi cayera de rodillas al suelo. No puedo creérmelo. Murmuró Arashi con lágrimas en sus ojos, pero algo llamó la atención de Shikamaru y fue que un sujeto cogió a Kenta del aire y se alejaron del lugar. ¿Quién era él? Preguntó Shikamaru. Es un animal volador, se está alejando del volcán. Contestó Inata con el Byakugan activado. ¿Has fallado Kenta? Kaido-sama estará decepcionado contigo. Decía una especie de animal volador prehistórico. Page One y tú os llevaréis vuestro merecido una vez lleguemos a Wano. Murmuraba al aire ese mismo sujeto. ¿Y Naruto? ¿Por qué no ha salido? Preguntaba Sakura mientras Inata centraba su Byakugan en el volcán. Está dentro. Contestó Inata que fue interrumpida por un terra temblor. ¿Qué es eso? Preguntaba Lehe y Kiba que llegaron al lugar donde estaban los shinobi. ¿Cómo habéis salido? Preguntaba Arashi confuso. Escalando las paredes, no es algo complicado para nosotros. Contestó Kiba haciendo que Shikamaru suspirara fuertemente. Esto es problemático. Murmuró el Nara. ¿Cómo? ¿Escalando? ¿Pero si las paredes son de energía? Preguntó Arashi para que Sai se acercara a él y le dijera. Luego te contaremos. La cara siniestra de Sai asustó a Arashi que hizo que se alejara unos metros del shinobi. Esto es malo Kurama, porque la piedra esa está brillando tanto. Preguntaba Naruto a su amigo Biju. Realmente no lo sé Naruto, piensa un poco por una vez. Respondió Kurama haciendo que el shinobi se molestara. ¿Cómo que por una vez? Preguntaba molesto Naruto. No es momento de que te pongas así Naruto. Decía serio Kurama haciendo que Naruto volviera a su semblante serio. Kurama, tengo una teoría, pero no sé si eso puede ser. Dijo Naruto que vio como su amigo asentía. Puede ser que esté desbordada de energía natural y está expulsándola a la que le sobra y eso puede producir que el volcán se active. Ante la teoría de Naruto, Kurama se quedó sorprendido. ¿Y esa cara Kurama? Pregunto molesto Naruto. Nada, solo que me sorprende que llegarás a esa conclusión. Respondió en tono burlón Kurama. ¿Y qué hacemos? Preguntó el bijulo ante un Naruto que se sentó en pose de meditación. Naruto, ¿no pretenderás absorber la energía natural sobrante no? Preguntó Kurama. ¿Se te ocurre otra mejor idea? Le respondió Naruto que empezó a absorber la energía natural y para sorpresa de Kurama, Naruto no estaba adquiriendo el rasgo del modo sabio de los sapos, sino que la pupila era amarilla y varias gudodamas le aparecieron en la espalda. Oye Naruto, ese Senjutsu es. Decía Kurama que fue interrumpido por Naruto. Es como en la guerra, el poder que me dio el viejo, si entrenara aquí en este volcán, al lado de la piedra de la vida, podría dominar este Senjutsu. Le contestó el Uzumaki lo que provocó la sonrisa de Kurama. La energía natural del volcán se está estabilizando, solo el quien es la reencarnación de Asura, podía hacerlo, que sorpresa que en este mundo hayan cosas relacionadas con el viejo. Pensó Kurama mientras Naruto seguía acumulando la energía natural del volcán, pasaron unos minutos y Naruto pudo activar el modo sabio de los seis caminos junto al modo chakra. Esta sensación era la de la guerra. Dijo Naruto mirándose las manos y mirando hacia todo el lugar. Naruto, has conseguido estabilizar al volcán, ahora salgamos de aquí. Le dijo Kurama a lo que el Uzumaki asintió y empezó a elevarse. El poder que me dio el viejo me permitía levitar. Entonces Naruto quien levitaba pudo salir del volcán fácilmente y pudo localizar en un momento a sus amigos y llegó al instante. Oye Naruto, ¿qué es a forma? ¿Y qué ha pasado? Has tardado mucho. Le decía un Shikamaru algo molesto. Esa forma. Pensaba Sakura que recordaba el Rinnegan de Sasuke. Esto es el poder que me otorgó el sabio de los seis caminos durante la guerra para pelear contra Madara y Kaguya, pero lo que me ha sorprendido es que la energía que transmitía esa piedra era la misma que tenía el viejo Rikudo. Respondió Naruto lo que provocó que Arashi se le acercara. ¿Cómo la energía de la piedra? ¿Qué has hecho con ella? Pregunto en tono molesto lo que provocó que las miradas se centraran en el Uzumaki que volvió a su forma normal. He podido acumular un poco de este chakra de Senjutsu, quizá pueda usarlo, una vez más, se consume mucho más rápido que el de los sapos. Pensaba Naruto al regresar a su forma normal. Lo que pasaba, es que debido a la pelea contra Quinta, la energía natural de la piedra se desbordó y estuvo a punto de provocar que el volcán entrara en erupción, por eso yo lo que hice fue absorber la energía que sobrecargaba a la piedra. Respondió Naruto quien dejó a todos perplejos ya que no entendieron nada y Shikamaru fue el único que sonrió para posteriormente dejar salir un suspiro. En pocas palabras, Naruto absorbió la energía natural que excedía de la piedra para evitar que este entrara en erupción. Dijo el narra haciendo que todos entendieran la situación mientras Arashi miraba al suelo y gotas de sudor le caían por la cara. Aido, ¿por qué? Y otra pregunta que tengo, ¿por qué estos forasteros nos han salvado? ¿Quieren la piedra? No, si no la hubiera obtenido ese rubio en el momento que derrotó a Aido, ¿qué debo hacer? Pensaba Arashi que vio como Naruto se ponía delante suyo y le ponía la mano en el hombro. Arashi-san, quiero hacerle una petición. Ante las palabras de Naruto este se quedó perplejo. Yo también quiero hablar con vosotros, vayamos a mi despacho por favor. Decía un Arashi mientras escalofríos recorrían su cuerpo por lo que acababa de vivir. En el despacho de Arashi. Naruto, ¿te llamabas así no? Pregunto Arashi ante el asentimiento de Luzumaki. Quiero agradecerte que salvaras a mi isla del desastre que hubiera supuesto una erupción volcánica, muchas vidas se hubieran perdido y por eso estoy dispuesto a escuchar tu petición. Dijo un serio Arashi que intentaba mantener la compostura. No tienes que agradecerme nada, no dejaría que nadie inocente sufriera, mi petición, es que en un tiempo, me dejarás entrenar al lado de la piedra, mi intención no es robarla ni mucho menos causar ningún desastre hacia la isla, pero quiero acostumbrarme a esa energía, verás yo puedo sentir la energía natural de los sitios y puedo acumularla sin hacer daño al entorno, lo que me gustaría es poder entrenar y acostumbrarme a esa energía. Esas palabras de Naruto dejaron perplejo a Arashi que le miraba muy serio. Eso que me pides, es algo muy arriesgado, nadie hasta ahora ya ha podido permanecer cerca de la piedra más de una hora, acaban muriendo, piensa que tiene una energía capaz de mantener a raya un volcán. Respondió Arashi a lo que Naruto sonrió. Soy consciente de ello, pero he podido yo absorbiendo esa energía poder frenar la erupción, no le pido entrenar ahora, en un futuro que necesitemos ese poder, que me permita instalarme en su isla un tiempo. Palabras de Naruto que hicieron que Arashi cerrara los ojos y posteriormente mirara por la ventana de su despacho. Está bien, pero quiero haceros yo otra petición, quiero que algunos de vosotros se quede protegiendo la isla. Ante esas palabras quien respondió fue Shikamaru. Podemos negociar eso, nosotros, de nuestro grupo no, pero podemos traer a Shinobi tan capacitados como nosotros a que les hagan de seguridad. Arashi sonrió y asintió con la cabeza. ¿Puedo confiar en vosotros? La piedra de la vida es algo muy preciado para nosotros, si lo perdemos, la isla será devastada. Dijo Arashi ante la sonrisa de Naruto. No te preocupes Arashi-san, los Shinobi somos de confianza. Entonces Kiba al escuchar esas palabras de Naruto dio un paso al frente. Naruto, chicos, me quedaré yo junto con Akamaru y quiero proponer otro nombre para que me ayude a proteger la isla. Esas palabras de Kiba sorprendieron a todos ya que no esperaban que un miembro que estaba navegando con ellos decidiera quedarse. Pero Kiba, ¿estás seguro? Pregunto el Uzumaki ante la incertidumbre de todos. Sí, el navegar no se nos está haciendo fácil para mí y para Akamaru, por eso creo que en esta isla donde hay bastante vegetación y somos los más indicados por nuestra habilidad sensorial, además que el otro que quería proponer era Shino. Dijo Kiba quien vio como Naruto se acercaba a él y le ponía la mano en el hombro. Si es tu decisión, la respetaremos y la aceptaremos, espero que cuides bien de esta isla y de la piedra de la vida. Le dijo Naruto ante la mirada de todos incluida la de Arashi. ¿Ya te fías de quién se queda? Al final él ha ayudado a proteger la piedra, ¿te fías más de él? Pregunto un Shikamaru serio ante la mirada de Arashi quien asentía con la cabeza. En Konoha. Poru poru poru. Aquí Kakashi, ¿con quién hablo? Dijo Kakashi descolgando el Denden Musi. Kakashi Sensei. Dijo Naruto haciendo que el locaje diera una sonrisa de ojo. ¿Qué sucede Naruto? Pregunto el ataque. Hemos salvado a la vida de un ataque pirata y tienen algo muy preciado para ellos que quieren proteger, Kiba ha decidido quedarse a ello y además ha recomendado a Shino, ¿podrías mandar a Shino hasta aquí? Dijo Naruto ante el asentimiento de Kakashi. Ahora mismo mando llamar a Shino, me parece una buena opción, Shino y Kiba compartieron mucho tiempo equipo y sabrán cómo compenetrarse bien. Respondió Kakashi pero las palabras de Shikamaru llamaron la atención de todos. Pero como llegar a Shino hasta una isla del Grand Line, tardaría mucho en llegar, no es fácil llegar hasta este mar. Naruto y todos miraban serio a Shikamaru tras sus palabras. No te preocupes por eso Shikamaru, hay una forma. Dijo Kakashi sorprendiendo a todos. ¿Qué forma Kakashi Sensei? Pregunto Naruto algo confundido. ¿Aún tienes el kunai de tu padre? Le preguntó Kakashi a Naruto. Sí, está colgado en el barco, en mi habitación, ¿por qué? Aún más confundido Naruto. Porque con los Shinobi que pueden hacer la formación del trueno volador que les enseñó Minato, pueden llevar a Shino hasta vuestra posición. Aclaró Kakashi ante la sorpresa de Naruto. ¿Alguien más sabe usar la técnica de mi padre? Pregunto emocionado ante la negativa de Kakashi. No, al nivel de tu padre o del segundo no es. Se necesita de tres personas para poder realizar la técnica y la preparación les lleva unos minutos. Aclaró Kakashi ante un Shikamaru que sonreía. Así todo será más fácil, Kakashi cuando esté todo preparado avísanos para estar atentos a la llegada de Shino. Posteriormente de esas palabras de Shikamaru, la conexión con el Dendenmusi se cortó. ¿Podéis mandar llamar a los siguientes Shinobi? Dijo Kakashi a los Anbu que estaban a su servicio. Claro Okage-sama, ¿a quién desea llamar? Le preguntó un Anbu con la máscara de perro. Quiero que llames a Genma, Iwasi, Raido y Shino. Contesto Kakashi a lo que el Anbu desapareció en un remolino de hojas mientras Kakashi se quedaba mirando sus papeles. Tengo un mal presentimiento y no sé por qué. Pensó el Okage. Isla Burkan. Muchas gracias, no sé cómo agradeceros que protegierais la isla y que dejéis a dos de vosotros aquí para cuidar a toda la población de esta isla. Decía Arashi inclinándose hacia los Shinobi. Señor, no se incline, no tiene por qué darnos las gracias. Decía Yamato levantando a Arashi para que esté viera la sonrisa de todos ellos. Cualquier cosa que suceda, di que este lugar está protegido por los piratas Akatsuki. Dijo Naruto con una sonrisa extendiéndole la mano lo que provocó que a Arashi se le cayeran varias lágrimas. ¿Esto quiere decir, que formaremos una alianza? Pregunto a Arashi ante un Naruto descolocado. ¿Alianza? Pregunto el Uzumaki haciendo que Arashi se sorprendiera y pusiera una cara extraña. Si, cuando un pirata poderoso toma un territorio bajo su nombre, forman una alianza, a cambio de algo ese pirata protegerá esa zona siempre que sea atacada. Aclaró Arashi a Naruto lo que significaba la alianza. Claro. Lo único que te pediré es que de vez en cuando entrenar al lado de la piedra de la vida. Aclaró Naruto ante la afirmación de Arashi. Muy bien, creo que podéis quedaros esta noche aquí y mañana podréis marcharos ya que creo que vuestro log pose ya se habrá cargado para ir hacia la siguiente isla. Les dijo Arashi. Está bien, nos quedaremos, pero me llevaré el Denden Musi por si Kakashi nos avisa. Dijo Shikamaru llevándose el Denden Musi. Seguidme y vamos que os enseñaré donde os quedaréis. Dijo Arashi mientras los Shinobi le seguían. Al día siguiente. Qué extraño, Kakashi no nos avisó. Pensaba Shikamaru mirando el Denden Musi para que poco después empezara a sonar. ¿Kakashi? Preguntó Shikamaru ante la afirmación del ataque. Sí, perdona, ayer pensé que era muy tarde, además que Shino tenía que despedirse y prepararse. Dijo Kakashi sacando un suspiro de Shikamaru. Entiendo. Respondió Shikamaru. Están ya preparados, empezarán la formación del trueno volador en breves. Dijo Kakashi para que en un parpadeo los cuatro Shinobi desaparecieran de la pista de locaje. Hola a todos. Dijeron el trío que llevó a cabo la técnica para posteriormente ver cómo se juntaban Kiba y Hinata con Shino. Que me dejarais fuera de esta misión, me dolió un poco. Dijo un Shino algo tenebroso y molesto. No digas eso Shino-kun, era por las condiciones de la misión y ahora estás aquí para ayudar a esta isla junto a Kiba-kun. Le dijo Hinata a un Shino que no mostraba ninguna expresión. Shino, Kiba, os confiamos la isla, no podemos dejar que la piedra de la vida caiga en malas manos. Dijo Shikamaru mientras los Shinobi de Konoha regresaban a la vida tras haber traído a Shino. No os preocupéis, nosotros protegeremos esta isla a como de lugar. Dijo Kiba para el posterior ladrido de Akamaru. U, podéis marcharos sin miedo. Añadió Kiba que vio como Arashi se acercaba a Naruto y le extendía la mano con un eternal pose que apuntaba hacia la isla donde estaban. Uzumaki Naruto, para poder cumplir mi promesa, te entrego uno de los eternal pose que tenemos hacia esta isla, con el podrás volver aquí cuando quieras y entrenar junto a la piedra de la vida. Le dijo Arashi a un Naruto que sonrió y cogió el eternal pose. Volveré, te lo prometo Arashi, cuidad de la isla, ¿vale? Decía Naruto a sus dos compañeros Shinobi. En una isla del nuevo mundo, necesito más comida, alimentarme es necesario para dar a luz a aquel que dominara este mundo. Decía un ser escondido en una cueva. Los piratas Akatsuki, pudieron salvar a la isla Vulcan de los tripulantes de Kaido, pero en una isla muy lejana estaba sucediendo algo que sacudiría toda la era de la piratería. Continuará. 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 Continuará.